Buenos días, vamos a dar comienzo a esta segunda mesa redonda sobre experiencias en el ámbito internacional. En primer lugar, me paso a presentar, yo soy Rosa Sansegundo, soy presidenta de la Asociación Universitaria contra la Violencia Machista, OVIN, y quería agradecer muy especialmente a la organización de UNAF por haber organizado estas jornadas tan acertadas y por haber confiado en mí para ser la moderadora de esta mesa, que yo no quiero moderar a nadie, todo lo contrario. Buenos días a todas y me vais a permitir que hable en femenino inclusivo. La Real Academia de la Lengua no nos permite y nos prohíbe hablar en femenino inclusivo. Sin embargo, que el pueblo es muy sabio, utiliza el femenino inclusivo siempre. Siempre decimos, el rey ha tenido su octava nieta y no decimos, el rey ha tenido su octavo nieto, que es una niña. Entonces, me vais a permitir que utilice el femenino inclusivo que lo utilizamos, aunque la Academia nos lo prohíba. Tengo el honor de presentar esta mesa, que es una verdadera maravilla, y voy a presentar a mis compañeros, y lo voy a hacer por orden de intervención. En primer lugar, voy a presentar a Adriana Kaplan-Marcusan, que se encuentra a la derecha mía en esta mesa. Ella es antropóloga, es profesora de antropología en la universidad y directora de la Fundación Guasau de la Universidad Autónoma de Barcelona. Realiza trabajos de campo en Gambia, Senegal, Guinea-Bissau, desde el año 1989 hasta la actualidad, y está especializada en salud sexual y reproductiva, fundamentalmente en mutilación genital femenina. Es en lo que ella trabajó fundamentalmente. En España, ella es asesora y colaboradora con distintas instituciones en programas de atención y prevención de la mutilación genital femenina. Es miembra del Women's Soura Council of New York y del Comité de Expertos sobre la Mutilación Genital Femenina de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra y en el Instituto Europeo para la Igualdad de Género en Vinios. Y su labor ha sido muy reconocida con un premio de investigación en ciencias sociales de la Fundación La Causa, también por el Premio Internacional Navarra de la Solidaridad y el Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en el año 2014. Si queréis, le damos primero la palabra. Veinte minutos, veinticinco, no mucho más. Yo voy a hacer el feo papel de estar de moderadora y luego presento al resto de los compañeros de mesa. Bienvenida. Gracias, tienes la palabra. Buenos días, muchas gracias. Si me da permiso la moderadora, ¿puedo ir ahí? Por supuesto. Bueno, buenos días a todas y a todos. Me han pedido dos cuestiones que presente, que es difícil, he intentado aunarlas. A partir del Observatorio Transnacional para la Atención y Prevención de la Mutilación Genital Femenina, he incorporado dentro de lo que es el observatorio, cuál es, es un observatorio que nace en el año 87, el primer trabajo con las comunidades africanas del Maresme, en el 89 empieza en África, y llevamos 25 años desarrollando esta metodología. La visión es mejorar la salud materno-infantil y las condiciones de vida de mujeres y niñas, reconociendo su derecho a la integridad y libertad personal en condición de igualdad social. La misión de la Fundación Guayo es diseñar una metodología científica y transferir el conocimiento generado a partir de la investigación aplicada para promover el abandono de la práctica de la mutilación en África y en la diáspora. Y el objetivo es promover un abordaje sostenible mediante la formación e intervención preventiva de los y las estudiantes y profesionales de la salud y atención primaria, tanto en Europa como en África. La transversalidad del proyecto, hablamos de género, hablamos de infancia, de salud, de derechos humanos, de co-desarrollo, de inmigración y de cooperación universitaria al desarrollo. Y la metodología es investigación aplicada con un enfoque circular en el espacio transnacional de las migraciones. Longitudinal en el tiempo, como os digo, empezamos en el 87 en España, en el 89 ya en África y es interdisciplinar. Los dos equipos de investigación son interdisciplinares, tenemos profesionales de la salud, del trabajo social, de la demografía, de la antropología, de la pedagogía. Es una metodología científica, cualitativa y cuantitativa, es respetuosa, preservamos y respetamos el valor cultural y social de la práctica promoviendo el ritual alternativo, iniciación sin mutilación, que es una de las peticiones de UNAF para poder presentar, que me es difícil, pero la presentaré en breve. Es holística porque promovemos el abandono al tiempo que creamos las condiciones para que mujeres y niñas que sufren sus consecuencias reciban cuidados de salud de calidad. Creo que esto es uno de los puntos importantísimos que frecuentemente nos olvidamos. Hablamos de prevención, prevención, pero no hablamos de la atención de millones de mujeres que han sufrido la mutilación y que viven también entre nosotras. Y es sostenible porque transferimos conocimiento a autoridades, profesionales de la salud, líderes religiosos, comunitarios, empoderándoles para que sensibilicen a sus comunidades y promuevan un cambio positivo. ¿Por qué Gambia y España? La prevalencia en Gambia es del 76,8%, es una de las prevalencias más altas del África Occidental. Y porque la tasa de fertilidad en España, la tasa más alta la tienen las mujeres gambianas, seguida de las mujeres senegalesas. Este sería un poco la radiografía de lo que es la fundación. En el año 2009 se concede la cátedra de transferencia social del conocimiento y por tanto la Universidad Autónoma entiende que es un proyecto estratégico y por tanto crea la fundación UASU-UAV, que en realidad es la unión de lo que ya venía funcionando desde hace mucho tiempo, que es en Gambia a través de la ONG, UASU-Gambia-CAFO, y en España a través del grupo interdisciplinar para la prevención y el estudio de las prácticas tradicionales perjudiciales. Se crea el observatorio formalmente, con identidad jurídica, y pues seguimos haciendo lo que estábamos haciendo, que es investigación aplicada, cualitativa y cuantitativa. Ahora os voy a explicar. Los resultados de esa investigación se transfieren. Se transfieren a nivel de advocacy, de formación, diseño de currículum académico, la propuesta metodológica de ritual alternativo, diseño de materiales, publicaciones y conferencias. La metodología nace de 16 años de trabajo etnográfico, que es la base, 16 años de trabajo etnográfico en los poblados, y se genera este conocimiento que va bajando en cascada. Primero, a las instituciones. En Gambia hubo que levantar el veto que se había instaurado desde principios de los años 2000, por la agresividad con que algunas organizaciones estaban trabajando, organizaciones que fueron nombradas, non gratas en muchos poblados. Tú no puedes entrar en un poblado y decirle a las mujeres viejas que son ignorantes y que lo que están haciendo no está bien, que es fruto de su ignorancia. Es difícil hablar de derechos humanos cuando estás trabajando en la pobreza. Yo creo que Fatumata fue muy clara en esto. Por tanto, tuvimos que levantar el veto en el gobierno de Gambia para poder trabajar. Es decir, que si bien todo el conocimiento es el que nos, de 16 años en la base, es el que nos legitima y el que nos autoriza, de alguna forma, a presentar a la vicepresidenta de Gambia la problemática, en el año 2003, después de promoverse la ley, el artículo 149 del Código Penal, se iban a un pediatra, llama y dice que hay tres niñas gambianas que han venido mutiladas. ¿Qué hago? Bueno, tu obligación es denunciar. Pero si denuncias, que sepas que los padres van a la cárcel y las niñas no centro de menores. Yo, con este caso, me vi empoderada de poder pedir una entrevista con la vicepresidenta de Gambia, informar que había más de 30.000 gambianos en España, que las niñas y niños nacen gambianos, no españoles, y, por tanto, ella tenía una responsabilidad. Que las familias viajan de vacaciones, que las abuelas cogen las niñas y las llevan al bosque. Y, por tanto, ella tenía una responsabilidad respecto a estas niñas. Le presento una propuesta metodológica que se venía usando en Kenia desde hace tiempo, que es la iniciación sin mutilación, para que la valore. La valora positivamente, dice que está visto con ojos africanos. Y el documental, que luego rapidito voy a comentar, pero lo tenéis en YouTube, se llama Iniciación sin mutilación, está traducido en cinco lenguas locales para poder trabajar con las comunidades. Por tanto, es desde la vicepresidenta que levanta el veto y podemos empezar a trabajar con el Ministerio de Salud. Es decir, la idea no es trabajar, ir de pueblo en pueblo como un circo ambulante, que al final, pues, no cuaja, mirar los resultados como investigadores, pues, nosotros necesitamos evidencia, no palabras. El informe de UNICEF del año 2013, de julio de 2013, habla de tímidos avances en la mayoría de países africanos, grandes avances en Kenia y en Burkina Faso, pero a pesar de los millones de dólares invertidos, pues, un poco como decía Fatumata, todo esto del dropping the knife, la deposición del cuchillo, el ingreso sustitutorios para las mujeres que circuncidan, es insostenible y profesionales de la subvención, pues, se están quedando con los dineros. Por tanto, nuestra idea era no solo levantar el veto, sino que el gobierno se implicara, reconociera que es un problema de salud y trabajara en ello. Entonces, vamos bajando de instituciones a profesionales, a comunidades y a las mujeres y a las niñas. Voy a ir rápido, pero es que no se puede entender la circularidad del observatorio sin ver que, un poco como también dijo Fatumata, cuando las mujeres que están aquí vuelven a sus lugares de origen, son multiplicadoras de la información que se está dando aquí. Por tanto, el trabajo que estamos haciendo aquí es un trabajo que revierte en origen, como que el trabajo que se está haciendo allí revierte también aquí. Convenios y colaboraciones. Fundación La Caixa viene apoyando el observatorio desde el año 2008 y es miembro del patronato de la fundación. La Diputación Foral de Álava viene apoyando en cooperación directa desde el año 2009. Tenemos convenio con el Ayuntamiento de Badalona, que es el primer ayuntamiento que implementa nuestra metodología de forma holística y que en los últimos cuatro años no se ha producido un solo caso, porque las profesionales están formadas y están haciendo un trabajo maravilloso. Con el Ayuntamiento de Mataró tenemos un convenio. El Ayuntamiento de Bilbao está haciendo un trabajo precioso con el asesoramiento de Guaso, que mañana va a presentar la directora, Hidoya. Además, EMACUNDE, el Instituto Vasco de la Mujer, quiere desarrollar de alguna forma el trabajo pionero que está haciendo Bilbao en todo lo que es la comunidad y, por tanto, de alguna forma será la primera comunidad autónoma con un programa integral para la prevención de la mutilación. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género nos ha encargado el diagnóstico para España sobre la mutilación. Supongo que pronto estará colgado en Internet. Buena parte de ese diagnóstico se ha sacado para la preparación del protocolo, aunque no lo mencionan, y esto lo quiero decir también públicamente, aparte de que no se menciona, pues buena parte de ese diagnóstico está allí. Y luego la Agencia Española de Cooperación. ¿Qué hacemos? Investigación. Mapas de la mutilación, estudios sobre percepciones, análisis de casos y, sobre todo, formación a profesionales. Es vital la formación a profesionales de atención primaria. Formación académica, creación de centros pilotos, sensibilización, congresos. Estos son los materiales educativos. Tenéis la página web. Todo lo podéis descargar para poder trabajar. Este es el mapa 2012. Cada cuatro años hacemos una actualización del mapa. y es importante porque veis, por ejemplo, que desde el año 2008 al año 2012, entre el año 2005 y 2008 hay un 27% de incremento de mujeres procedentes de países donde se practica la mutilación y entre el 2008 y 2012 un 40%. En el caso de las niñas, entre 2005 y 2008 un 46% y entre 2008 y 2012 ha aumentado la población un 161%. En el caso, por ejemplo, de la comunidad autónoma vasca, ha aumentado un 198%. Es decir, el mapa nos da pistas del crecimiento de la población y de los municipios donde reside esta población precisamente para poder formar a profesionales de atención primaria que ya están en un circuito normalizado trabajando con las familias para que sean estas profesionales empoderadas de conocimiento y de materiales didácticos quienes puedan hacer realmente este trabajo de prevención en las familias y de atención con las mujeres que ya están mutiladas. Bueno, este es el mapa de España. Todo lo podéis encontrar en la web. En Gambia, hemos hecho investigación que nos va pistando, nos va dando pistas. En el año 2008, hacemos esta, 2008 y 2009, conocimientos, actitudes y prácticas donde un 42,5% de profesionales de la salud de Gambia apoya la mutilación. ¿Cómo podés formar a profesionales que apoyan la mutilación? Ha de pensar qué contenido, de qué forma, quiénes, cómo. Y un 47,2% tienen intención de someter sus hijas a la práctica. Están todas las publicaciones. Yo voy a ir pasándolo rápido para respetar el tiempo, pero lo tenéis todo en la web y lo podéis descargar. Se hace una investigación clínica sobre las consecuencias para la salud de los distintos tipos de mutilación que se practican en Gambia. La vicepresidenta, en el año 2008, nos pide que los 200 médicos cubanos que hay en Gambia y que cubren el 80% de la sanidad del país, entren a formar parte de UASU y podamos realizar el primer estudio clínico en Gambia, contestando a las preguntas que nos hace la vicepresidenta. Primero, si la práctica existe, ella sabía que sí, porque es mandinga y está mutilada. Si la práctica existe, qué etnias la practican, qué tipo practica cada etnia y qué consecuencias tiene cada una de las distintas tipologías. Es un estudio que se hace con 871 niñas y mujeres y vemos que la mutilación se practica en todas las regiones de Gambia y produce complicaciones en una de cada tres mujeres. Y otro de los resultados, que no lo he incluido porque no hay tiempo, hay un doble juego, porque el presidente piensa que como la mayoría practican tipo 1, el tipo 1 lo asemejan a la circuncisión de los varones y no tiene consecuencias. Entonces, yo creo que lo importante del estudio es confirmar que efectivamente el 66% de las mujeres tienen practicado el tipo 1, pero que el tipo 1 también tiene consecuencias. En el estudio 2 se hizo durante una formación a la primera promoción de comadronas. Estas comadronas son enfermeros y enfermeras de muchísima experiencia y por primera vez podían hacer, digamos, el curso de comadronería. Entonces, un poco como decía Fatumata, han atendido todas las consecuencias derivadas de la mutilación, pero en ningún momento reconocían la correspondencia, la relación entre las consecuencias y la mutilación. Cuando les hemos formado son personas con mucho orgullo profesional y estaban como muy enfadadas con ellas mismas. Y entonces nos pidieron que durante los cuatro meses de practicum que tenían que hacer, donde tenían que atender 50 partos, etcétera, etcétera, UASU pudiera supervisar la identificación de los tipos y el tratamiento de los tipos. Y se recogieron información. Por tanto, no solamente estás empoderando con conocimiento, sino que además estamos apoyando y promoviendo la investigación en la universidad. Porque es que nosotros somos universidad. Entonces, aquí sí que se tomaron en cuenta mujeres con y sin mutilación para poder hacer un estudio comparativo. Y las mujeres que habitualmente padecen dolores vulvares o vaginales, veis sin mutilación un 5%, con tipo 1, tipo 2, un 22,8. Es decir, que se cuadriplican las consecuencias. Relaciones sexuales dolorosas, un 12,9, un 36,1. Complicaciones durante el parto, un 11,7, un 46,7. Y complicaciones para el recién nacido, un 5,3 y un 22%. Por tanto, las mujeres con mutilación tienen cuatro veces más probabilidad de padecer complicaciones durante el parto y los bebés cuatro veces más posibilidades de tener complicaciones. Está todo publicado. Y el último trabajo que hicimos, muy interesante, fue el trabajar con los hombres. Porque un poco, pues, dejamos a los hombres de lado cuando tienen tanto que decir. Porque son padres, porque son hermanos, porque son tíos, porque son hijos. La mayoría, hicimos un cuestionario sobre conocimientos, actitudes y prácticas en todo el país. Y vemos que la mayoría apoya la mutilación a sus hijas, aunque solo un 9% participa en la toma de decisión. Y lo apoyan porque creen que la circuncisión, como llaman ellos, de las niñas es igual que la circuncisión de los varones. Es decir, que hace falta mucha información y mucha formación a las personas. Y solo el 9% en las zonas urbanas formaba parte de la toma de decisión. La mutilación recibe un mayor apoyo de hombres pertenecientes a etnias, en lo que la mutilación es considerada una tradición y no por motivos religiosos. Y esto también es muy importante porque, si bien Senegal, por ejemplo, tiene una prevalencia del 28% y Gambia del 77%, la diferencia es que en Senegal la mayoría es población Wolof y los Wolof no lo hacen. Pero tan musulmán es un Wolof como Mandinga o como Fula. Y, por tanto, aquí es intentar y estamos intentando crear un debate entre ellos sin que haya problemas interétnicos entre ellos, pero que vean que todos van a la mezquita, que todos son igualmente musulmanes y que no pueden referenciar a la religión, sino que tiene que ver con la tradición. Y solo una minoría es consciente del impacto negativo en la salud. Cuando se les explica sobre las consecuencias, están dispuestos a involucrarse y un 72% quiere formar parte de la toma de decisión de llevar sus hijas a mutilar o no. Alcance de los resultados. Demostrar en Gambia la relación de la mutilación con las complicaciones en el partido para el recién nacido. Transferir a las autoridades evidencias clínicas para promover una ley contra la mutilación. La vicepresidenta ha sido tajante y ha dicho que mientras que no haya evidencia clínica en Gambia sobre el tema, no vamos a poder avanzar. Que hay demasiada colonización cultural, que se ve como que esta es una intromisión de Occidente y por tanto se ha hecho un trabajo tremendamente agresivo que no ha favorecido un estado de opinión favorable. Por tanto, ella está contando de alguna forma con nuestro trabajo para poder acabar promoviendo una ley contra la mutilación, contando con evidencias clínicas hechas allí. Incorporar los resultados en la formación de profesionales y agentes de salud. Iniciar un diálogo con las autoridades religiosas. Las autoridades religiosas tienen la palabra de Dios. Entonces, la única palabra que escuchan es la palabra de la ciencia. Y por tanto, desde vicepresidencia y desde la oficina de la mujer se ha organizado en estos últimos tres años reuniones con líderes religiosos donde se presentan los estudios clínicos. Y un poco, como decía Fatumata, pues ante la evidencia de los estudios clínicos, claramente la mutilación no es un precepto islámico. Y luego, en el coloquio de Mams y Ulemas de África del Oeste, en Mauritania, en el año 2011, también arrancamos una fatua a partir de la presentación de los estudios clínicos. ¿Para qué sirve la fatua? La fatua es un dictamen. Es un dictamen de exégetas del Corán que dictaminan que la mutilación va en contra de los preceptos del Islam. ¿Para qué la usamos? Precisamente para cuando trabajas con líderes religiosos o con quienes apoyan las bases religiosas que vean que no lo es. Bueno, diseño de materiales lo tenéis todo ahí. Me habían pedido, esto sí que me parece importante, hemos desarrollado un manual con 10 módulos. 10 módulos que han sido introducidos en los estudios de ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque si un 42% de profesionales de la salud apoya la mutilación, no es posible que salga un solo estudiante de carreras de la salud sin saber que la mutilación es un problema de salud, cómo abordarlo y cómo prevenirlo. Hemos desarrollado este currículum académico con 10 módulos que ha sido introducido, primero lo pilotamos en medicina, se ha introducido con 30 horas en el currículum académico en 6 asignaturas. Fisiología, anatomía, ginecobstetricia, pediatría, medicina comunitaria y psicología. Una vez pilotado, se ha publicado y luego ha sido introducido en todas las carreras de salud pública, enfermería y ginecobstetricia. En este momento, como veis, es sostenible y en este momento estamos haciendo ya la exportación de la metodología. No me da tiempo de seguir presentando la metodología que estamos desarrollando en Gambia, es un país pequeño y por tanto es posible un pilotaje y un monitoreo y evaluación permanente a Kenia y a Tanzania. Y ahora sirvo en bandeja a ti, porque en Kenia tenemos un convenio con la Moy University en el Doret, precisamente porque es la región Pocot, que toca la zona donde tú has trabajado y por tanto la idea es replicar, que estudiantes de la salud puedan conocer de la mutilación, puedan abordarla y puedan prevenirla. Y en Tanzania tenemos convenio con tres universidades donde vamos a iniciar el mismo proceso que hemos iniciado en Gambia. Bueno, aquí tenéis la web. Desde el año 2010 hemos desarrollado con el Ministerio de Salud un programa de formación nacional para profesionales de la salud en Gambia, que es un poco lo que os decía, un poco para cerrar cómo empezamos, a través del gobierno, porque entendemos, y eso está financiado por UNICEF, la OMS y el Fondo de Población de Naciones Unidas, el dinero no viene a UASU, el dinero va directamente al Ministerio para que ellos asuman la responsabilidad que tienen, porque es una forma de reconocer que la mutilación es un problema de salud y que ellos tienen responsabilidad frente a este tema. Estamos desarrollando este programa, la idea es formar a todos los profesionales de la salud, empezando por enfermeros sobre todo, los médicos cubanos, y vamos bajando y estamos trabajando ya con las comadronas tradicionales, que muchas de ellas son las circuncidadoras. Muchas gracias. Si queréis más información, en la web. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra Kaplan, qué interesante y qué vertiginoso es esto, ver que encima hacen tan poquito caso a estudios universitarios, a investigaciones, y que encima van a aumento. Bueno, ahora voy a presentar a otro compañero de mesa, esta mesa es muy potente, como decía Julia Pérez, es una mesa internacional, pero es muy, muy potente, como ya estáis observándoos. Voy a presentar a Lázaro Bustince, me dice que no le presente, pero le voy a presentar porque soy muy desobediente. Él estudió filosofía en Pamplona y teología en el Instituto Misionero de Londres, posteriormente fue ordenado sacerdote en Logroño, en los Padres Blancos, en el año 1969. Comienza su actividad misionera en Uganda en la diócesis de Hoima y realizó tareas de formación de líderes durante nueve años. Ha sido rector y profesor universado en varias universidades españolas y europeas. Regresó a una ganda en el año 1992 como provincial de los Padres Blancos hasta el año 99, donde fue elegido presidente de la Asociación de Religiosos y Religiosas de Uganda y lidera la construcción del Centro Nacional de Formación Continua. En el año 1994 organizó la primera Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación y crea el primer consorcio de Educación Ética, también de la misma comisión, de la que fue rector. Desde el año 2011 es director de África Fundación Sur, el Centro Español de Información y Documentación de África en Madrid. Y tenemos el placer de tenerle aquí y muchísimas gracias. Buenos días. Y en primer lugar, enhorabuena a la organización de UNAP por estas jornadas. Zatumata al salir me decía, ¿pocos hombres? Y yo, pues sí, hay pocos. Pero debemos continuar, así que en eso estamos. Bueno, yo os voy a contar un poquito la experiencia que he vivido del año 2000 al 2004. Cuatro años con un pueblo muy tradicional en el noreste de Uganda, en este campo de resolución de conflictos y de la mutilación y otros abusos de la mujer en esa tribu. Habéis visto, estoy ahora en África Fundación Sur, que está en la calle Gastán Bide, y por tanto, si cualquier información sobre África, tenemos una buena biblioteca y medios, 35 años de experiencia para presentar África a la sociedad hispanohablante. Así que, bienvenidos a África Fundación Sur, cuando queráis. Quiero presentar estos cuatro puntos brevemente. El contexto sociológico de los TPs, luego el contexto cultural para entender esta práctica, mutilación genital femenina entre los TPs, y luego cómo vemos el futuro. Estamos hablando de rostros humanos muy concretos, de personas que conocemos. No estamos hablando de África en general o de Uganda, donde hay 65 lenguas. Estamos hablando de un pueblo muy concreto, los TPs en el noreste de Uganda. Son unas 65.000 personas. Son un subgrupo de los Karimoyón. Los Karimoyón, que son pueblos pastores, seminómadas, son unos 800.000. Y los subgrupos, como veis, están ahí, Bócora, Mantínico. Son parte de los pueblos nilóticos que existen en Uganda, en Kenia, en Tanzania, como veis. La vida en general de estos pastores, seminómadas, es dura. Por la sequía que existe, por la falta de hierba y agua para el ganado, y para las personas, claro. Y es una región marginada por los gobiernos ya desde hace décadas y siglos. Una región marginada, dejada de lado, porque son guerreros y hasta el ejército les teme. No tienen infraestructura de carreteras, de servicios sociales, muy pocos todavía. Por eso sobreviven, pues, experimentando bastante violencia entre ellos. Y una de las formas en que se experimenta la violencia, viven, es en los robos armados de vacas. Para daros una idea, la dote de una chica en la boda, pues son 40 o 50 vacas. En ese robo de vacas, de ganado armado, perdemos unos mil jóvenes al año, en esa región solamente, entre los tepes. Y los tepes y los pueblos de Alao, que son los que se roban las vacas unos a otros. También experimentan matrimonios forzados, la mutilación, la sumisión de la mujer. Siendo así que, como en otras partes, en otras culturas tradicionales y no tan tradicionales, es la mujer la que mantiene a la familia, la que cultiva los alimentos. Bueno, voy de prisa. Estamos hablando de esta zona en rojo, Karamocha, dentro de Uganda. Y otros pueblos semejantes, que conocen, pues, están en la zona de Kenia, entre los Pocot, por ejemplo. Son muy afines. Yo, de hecho, entiendo a los Pocot y a los otros subgrupos de los Karimoyón, porque son subgrupos como los Masái. Y cuando conoces bien una lengua, la lengua de los Karimoyón, puedes hablar con todos estos grupos. El contexto cultural, brevemente. La educación académica ha llegado en los últimos 20, 15 años, en la región de los Tepés, hace 10 años. Eso no quiere decir que no tengan, muchísimo menos, una cultura muy rica y una educación muy interesante, pero es de forma oral y según formas tradicionales. Son culturas orales. Y, sin embargo, a mí me maravillaba siempre que en una cultura oral, como la de los Tepés, los Karimoyón, tienen una lengua tan precisa y tan compleja. Un ejemplo concreto. Cada verbo puede tomar 21 formas, cada verbo, 21 formas para indicar la intensidad, la dirección de la acción. Es una, o sea, necesitan una memoria para recordar todo eso y lo tienen. Es un conocimiento, como sabéis, más intuitivo, vital, holístico, no es tan analítico como el nuestro aquí en Europa, etc. Celebran los eventos de la vida y saben vivir. El otro día leía que África es el continente más feliz del globo. Y creo que es verdad, por lo menos, pero yo lo que he vivido en Uganda es que son gente que sabe vivir, porque saben relacionarse feliz, aunque tengan pocas cosas. La educación académica es nueva, pero tiene su educación tradicional, evidentemente. Esta es Elisabeti, la mujer de un maestro. Ella sufrió la práctica, como la mayoría de las mujeres, sin embargo, su hija, Sande, no la ha sufrido. Y ahora ya tiene 13 años, la niña, y es la gran diferencia que está teniendo lugar. El contexto cultural, como es una sociedad muy tradicional, la situación de la mujer, esto debía de gran sumisión. No tenía, ahora va teniendo voz social en público para tomar decisiones, expresar su opinión. Los matrimonios forzados son comunes, eran comunes, más que ahora. Porque, entre otras razones, el clan prima sobre la persona y, por tanto, las tradiciones del clan se cumplen. Estén de acuerdo o no. Pero esto va cambiando rápidamente. La evolución del papel de la mujer en relación con los derechos humanos está cambiando menos mal y, además, rápidamente, como lo vamos a ver. Y no solamente en esa parte de Uganda, muy tradicional, sino en otros países de África, como sabéis. Hemos visto ejemplos últimamente de Burkina, Centro África, Mozambique, Sahara Occidental, en Uganda, en Tanzania, esta semana pasada, donde las mujeres, sobre todo, se están levantando para reclamar sus derechos, a poseer tierras y todos los derechos humanos que corresponden. Y esto se va extendiendo por África. Se están levantando más y más. Porque, de hecho, son las únicas personas que se pueden liberar. Ellos mismas. La gente de la región. Este es el final del rito de iniciación entre los tepes. Al final de tres meses de separación, siguiendo los diferentes ritos que tienen de formación, de la niña para que sea mujer, a nivel social, pues, la mutilación era parte, estas ya lo han pasado, cuando llegamos, y es la última parte de los ritos de iniciación. Y entonces, iban recorriendo un poco todos los poblados para recoger algún regalo y celebrar un poquito el fin de la iniciación. El contexto global ya lo conocéis. Existen acuerdos. Sin embargo, como sucede con frecuencia, la realidad es muy diferente. En África, pues, no, 92 millones. Y aunque todos los datos van indicando que la mutilación desciende en África, concretamente en Malí, Kenia, Burkina, Uganda, Tanzania, está descendiendo, se está reduciendo, según Jeune Afrique, a un 15% en estos países. Que todavía es demasiado. La práctica de la mutilación entre los Tepés. En la región esta de los Tepés, unas 200 niñas iniciadas sufrían, y luego sufrían cada año la mutilación. Y de entre 10 y 15 chicas fallecían cada año a causa de la mutilación. Porque se hacen en condiciones muy rudimentarias. Esta práctica, de hecho, fue importada como algo más de 100 años, 150 años, de los Pocot. No era original de los Tepés. Pero tienen muy buenas relaciones con los Pocot. Y importaron esta práctica. Esta práctica está practicada de forma muy rudimentaria, en lo cual, pues, conlleva muchos riesgos, como os podéis imaginar. Las consecuencias son evidentes. Y las mismas madres daban testimonios de lo difícil que era dar a luz, sobre todo delante de los hombres, de los ancianos, para, era parte de la concientización. Este es otro grupo de niñas que ha pasado también por la mutilación y que han terminado la iniciación. Bien, el trabajo que, cuando llegamos allí, vimos que lo importante era ayudarles a cubrir, a que cubriesen sus necesidades básicas. Agua es un problemón. Alimentación también, seguridad también, salud. Pero luego nos dimos cuenta que había otro desafío tan importante, que era el desafío de la violencia. La violencia entre ellos, por el robo de vacas, etcétera, y la violencia hacia la mujer. Por las prácticas, como hemos dicho, de matrimonios forzados, mutilación, etcétera. Entonces, dedicamos ya casi todo el tiempo con gente preparada de allí mismo, de otras tribus, de los Karimoyón, para semanas de sensibilización y de educación entre ellos, para que más informados o informadas tomaran la decisión que desearan. Vimos que este era el desafío más importante, la violencia, a causa del ganado y la violencia hacia la mujer, sobre todo. Entonces, intentamos potenciar la transformación de esos conflictos con líderes locales. Sabéis, la sociedad de los TPs está dividida en grupos de generación, por generación, y cada generación tiene sus jefes, tiene sus líderes. Las jóvenes, las chicas jóvenes tienen sus líderes. Los chicos jóvenes también. Los adultos también tienen sus líderes. Y los ancianos y ancianas también. Entonces, a través de los líderes organizamos sesiones de sensibilización para los diferentes grupos, por generación. Al principio, hombres y mujeres separados, porque así lo querían. Después ya, juntos, y sobre todo a través de facilitadoras, facilitadores de allí, de la región, pero preparados. Comenzamos por dos semanas, dos sesiones de una semana por mes. Eran convivencias muy atractivas, muy libres. Y les encantaba venir, porque tenían el alimento asegurado, la seguridad, la fiesta. Y luego los facilitadores, facilitadoras, sobre todo, que traíamos, eran gente bien preparada de allí. Y se sentían muy libres para hablar de su experiencia. Estos eran un grupo de chicas, de líderes, entre las chicas jóvenes de los TPs. El último día de cada sesión, invitamos a reunirse el grupo que había seguido la sesión durante toda la semana, por ejemplo, de chicas jóvenes, con los ancianos y ancianas. Porque tenían una autoridad especial a ser mayores. Y se sentían muy libres para reflexionar, incluso desafiarse. Y era, en este proceso de transformación, recordamos que algunas de las discusiones eran muy vivas, incluso con muchísima energía. Porque las chicas defendían sus derechos y les costaba a los mayores aceptarlo. Este es un grupo de ancianos y ancianas a los que invitamos siempre al último día de encuentro. Bien, en tres años de sensibilización entre ellos y ellas, y de educación por parte de facilitadores que traíamos, se logró superar la mutilación genital. Y quedan casos aislados con un 5%, que se practican un poco a escondidas, pero que ya no pueden hacerle un público porque los ancianos y las ancianas les castigan. A las mutiladoras y a las que lo sufren, sí, les pillan. O sea, la sociedad ya no lo quiere. Porque ellos decidieron. Yo recuerdo el día que los ancianos y las ancianas decidieron. Esta mutilación es mala, no la queremos. Perjudica la salud de nuestras mujeres, no lo queremos. Había una segunda parte que pidieron las chicas, sobre todo, que era que ellas eligieran a su compañero de vida. Y ahí los ancianos se plantaron y las ancianas dijeron, no, la tradición es así. ¿De dónde vamos a sacar las vacas? ¿Quieres que las robemos? Bueno, estaba claro que necesitaban más tiempo. Los matrimonios forzados se redujeron como a un 50-60%. Se redujeron mucho, pero aún existen. Necesitan más tiempo para seguir reflexionando y viendo las ventajas y desventajas. Los robos armados se han reducido a un 50%. De hecho, se dan casos en que los que han robado devuelven las vacas pacíficamente a sus dueños. Yo recuerdo el primer día que lo hicieron, los dueños no se lo creían. Es una trampa que nos habéis montado. ¿Que nos vais a devolver las vacas en paz? No lo creemos. Y se lo hicieron. Es decir, van dando pasos ellos mismos, se van liberando de lo que no les da mejor calidad de vida. La mujer va tomando ya, es normal, parte activa en las decisiones, discusiones y decisiones sociales. Yo recuerdo el primer día que la enfermera, le dije, pero habla lo que piensas. La enfermera se levantó a hablar en una reunión también de mayores. Y le decían, siéntate, siéntate, ya basta, ya se ha hablado, siéntate. Y dijo, no me voy a sentar. Y siguió hablando la enfermera. Y después, poco a poco, se han ido acostumbrando y ahora normalmente vienen con las mujeres a todas las reuniones, es decir, con sus señoras, porque es normal y toman parte ya muy naturalmente. Me estoy pasando. Bueno, es naturalmente cuestión de sensibilización y de educación integral. Y la gente sabe elegir lo que les conviene más. Yo creo que el futuro, para terminar, es cuestión de capacitación. Nosotros, bueno, ahora tienen cuatro escuelas primarias, el comienzo. Pero si se integra la educación tradicional con la educación académica, se puede lograr una educación mucho más holística. Y al fin y al cabo sabemos que es una sociedad informada, educada y motivada la que va a elegir lo que más le conviene. Lo mejor. Esta necesidad de una educación holística, cívico-ética, para mí es absolutamente básica, fundamental para un desarrollo integral. naturalmente que hay que cubrir las necesidades básicas y que necesitamos líderes íntegros, que se preocupen del bienestar de los demás. Por eso, nuestro centro de justicia y paz, de educación ética, el objetivo era facilitar, capacitar líderes, hombres y mujeres, para que sensibilizaran a la sociedad. Ellos construirán sistemas justos y entonces buscarán lo que es mejor del bien común. Estos son grupos que venían a cursos de educación, sensibilización. El camino, para mí, en esta experiencia está claro, que es educación, sensibilización. Como decía Mandela, es el medio más eficaz para transformar una sociedad y es lo que hace la sociedad, se transforma a sí misma. Pues muchas gracias y... Gracias. Muchísimas gracias, Lázaro Bustince, por esta conferencia. Vamos a hacer las tres intervenciones, después abriremos un turno de palabra. A mí se me ocurren ya muchas preguntas, de si es una forma de colonización, que ya habéis planteado un poco, una nueva colonización. Lo que comentabas, la sociedad decide lo mejor. O sea, vais planteando aquí muchas cosas. Después, cuando terminemos las tres intervenciones, abrimos un turno de palabra para que podáis intervenir. Ahora tengo el placer de presentar a la tercera y última compañera en esta mesa tan interesante, que es Cady Coita. Y, bueno, ella es nacida en Senegal, pertenece a una etnia soninqué. Ella emigró a Francia y allí fue donde tomó conciencia del problema de la mutilación genital femenina. Ella es titulada por Sociología por la Universidad de París y se formó posteriormente en Derechos Humanos y en Salud en Turín, como agente de desarrollo y cooperación también en Bruselas y en Misión Humanitaria en Francia. Llevaba más de 20 años en el activismo por los derechos de las mujeres y contra la mutilación, cosa que le agradecemos enormemente desde aquí. Es formadora y asesora y lideresa internacional y ha recibido numerosos premios, entre ellos recibió el Premio de la Paz y la Humanidad de la Ciudad de Roma, el Premio de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española y el Premio contra la Intolerancia de la Ciudad de Madrid. Ella es miembra de la Asociación de un Grupo por la Abolición de la Mutilación Sexual en Francia, es asesora senior de No Peace Without Justice, No Hay Paz Sin Justicia y es vicepresidenta de la red europea Euronet de Mutilación Genital Femenina y es presidenta y cofundadora de La Palabra. Le damos la palabra y bienvenida por estar aquí con nosotros. Yo no tengo ningún PowerPoint que presentar. Muchísimas gracias por haberme invitado para esta jornada tan importante con motivo del Día Internacional contra las Mutilaciones Genitales Femeninas que yo llamo simplemente mutilación sexual femenina porque esta mutilación no aporta nada al aparato genital sino que precisamente afecta el clítoris que es el órgano sexual de la mujer. Hoy en día no voy a hablar mucho no voy a hablar mucho no estaba muy orgullosa hace un momento muy, muy orgullosa y llorado con motivo de la bonita intervención de Fatumata porque me ha recordado hace 15 años hace 20 años esta pasión este fuego que yo tenía cuando estaba enfrente de la gente para gritar mi dolor gritar mi indignación frente a todo ese sufrimiento. Las mutilaciones son una forma de violencia para mí es uno de los puzles una de las piezas de este gran puzle de las violencias esta gran discriminación que existe que nos mata poco a poco como consecuencia de algunas tradiciones como consecuencia de culturas y sobre todo por el placer de unos pocos. Como ya dije antes no voy a volver sobre lo que ya ha dicho porque presentó las definiciones y los datos y no volveré sobre ellos solamente diré que hemos hablado muchísimo de 130 a 140 millones hoy en día en cambio las últimas estadísticas de la UNICEF y la OMS nos hablan de 125 millones de mujeres jóvenes y chicas que han sufrido estas prácticas horribles y degradantes. Y si seguimos así digamos 86 millones más o menos de chicas jóvenes en el mundo entero corren el riesgo de sufrir estas mutilaciones de aquí a 2030 pero yo pienso y espero que no logremos a este resultado porque simplemente la lucha hoy en día ha llegado a un punto de no retorno y todas esas mujeres han tomado conciencia hablo primeramente de las mujeres porque son ellas las que son el centro de estas prácticas por mucho que digamos y lo grito los hombres son los instigadores efectivamente pero por mucho que lo digamos en muchos países las mujeres son las que practican y el cambio de mentalidad es mucho más difícil para la mayoría de las mujeres que para los hombres hoy en día perdón África ha progresado muchísimo frente a esta cuestión nosotros en Europa hemos trabajado muchísimo muchísimo pero hemos conocido un renuevo de fuego de ambición para esta lucha de ardor desgraciadamente porque simplemente y les ruego me disculpen a lo mejor no me conocen pero yo formo parte de las grandes rebeldes de esta lucha de aquellas personas que dicen lo que piensan en el momento en que lo piensan todas esas personas que están aquí diciéndonos hay que tener mucho cuidado porque hay que saber hablar a la mujer africana pero la mujer africana no es digamos una cosa tan débil no es una mujer que es solamente estúpida y no es una mujer que se puede quebrar sabe lo que hace tiene un peso importante de tradiciones y culturas sobre los hombros efectivamente a mí me parece que este peso lo tenían ustedes hace pocos años yo creo efectivamente que si en Europa las mujeres no hubiesen luchado antes hoy en día no hubiéramos podido lograr lo que hemos logrado y hoy en día lo que comprobamos es que los jóvenes las mujeres jóvenes europeas no conocen bueno no se dan cuenta de lo que tienen porque no han luchado no se dan cuenta de lo que tienen entre manos aquellas que han luchado durante años y años para conseguir todos esos derechos para conseguir muchos derechos libertades para la mujer ellas si lo saben la mujer la mujer francesa por ejemplo que es la que mejor conozco yo bueno pues tiene derecho al aborto hoy en día en esos países africanos si se habla de aborto bueno pues si habla de aborto así sin tonnison podría estar ahí en la cárcel de la noche a la mañana cuando me encontré por primera vez con la señora Simone Weil en los años 75 me impresionó tanto que yo pensé hay mujeres así en el mundo que luchan por el bienestar de otras mujeres eso es posible y cuando llegué a Francia tenía 14 años y medio fui mutilada a la edad de 13 años perdón no 7 años y casada a la edad de 13 años mutilada a los 7 casada a los 13 años toda mi lucha es un recorrido personal que yo he vivido en mi carne y por eso es por lo que hablo de esto pero hoy como mi hermana ya lo ha dicho todo voy a hablar solamente un poquito de la lucha que llevamos a cabo en Europa y de todos esos recorridos que en un momento dado en los años 2000 efectivamente me han llevado a apartar o dejar entre paréntesis el trabajo de base que yo realizaba con las comunidades implicadas como lo sabrán ustedes en 1982 en París tres niñas pequeñas murieron vaciadas de su sangre como consecuencia de la escisión de la mutilación y hubo mujeres africanas y francesas que se reunieron a la sazón para crear lo que llamamos el GAMS grupo para la abolición de las mutilaciones sexuales yo en aquella época era intérprete intercultural y mediadora me encontré con una señora que trabajaba en la misma organización que yo y que me llegó a este GAMS y desde el 85 por lo tanto he sido formada por los médicos primeramente para conocer las consecuencias médicas que esto podía acarrear para la salud de la mujer y luego con el tiempo y con el compromiso que yo adquirí y luego con mi propia vida también tuve que comprometerme al 200% con esta lucha en el GAMS hacemos muchísima formación a nivel del personal médico sociomédico a nivel de la justicia a nivel de los docentes y durante 10 años mi trabajo ha consistido en trabajar con los jóvenes en las escuelas colegios trabajar con animaciones con reuniones debates con los jóvenes y nunca solamente aquellos jóvenes procedentes de países que practican siempre todos los jóvenes de todos los países mezclados porque en cada país en el mundo la violencia contra la mujer la violencia doméstica la violencia en la familia es algo que no tiene ninguna clase social que está en todas partes cada joven tiene algo que decir y de todos modos como vivimos juntos tenemos que conocernos los unos y los otros para poder dialogar mucho mejor luego me gustaría también decir solamente que las mutilaciones sexuales femeninas son una violación de los derechos fundamentales de los jóvenes y las chicas jóvenes y sobre todo de las mujeres mujeres como nosotras que hemos sido mutiladas en nuestra carne sin que nos consulten antes es una discriminación una desigualdad entre hombres y mujeres también las mutilaciones son un ataque contra la integridad física y moral de las chicas y de las mujeres son tratos crueles inhumanos degradantes para todas las mujeres pero hoy en día lo peor en algunos países es que estas prácticas se hacen con bebés de cero a tres meses bebés de tres días son mutilados y se habla de iniciación ¿dónde está la iniciación en estos casos? cuando un bebé de tres días se le separa las piernas se le corta la carne viva porque es una chica y porque su futuro simplemente es ser una mujer ser una madre y sobre todo una buena esposa muy sometida cierto es que la lucha ha conocido muchísimos progresos desde hace treinta y pico años que estamos aquí luchando muchos progresos pero tenemos que decir que en algunos países hay también grandes bolsas de resistencia que todavía existen nosotros en Europa hemos trabajado muchísimo muchísimo para construir un puente también entre Europa y África porque sin este puente nos parece que no lograremos nada hoy en día en Europa hay muchas asociaciones que trabajan in situ muchas instituciones también que trabajan y el GAMS forma parte de aquellas personas que han creado el comité interafricano del que Fatumata forma parte este comité fue creado en Dakar en 1984 trabaja en los 29 países que estamos comentando hoy y merced al trabajo de este comité ante las Naciones Unidas esta jornada del 6 de febrero este día internacional ha sido adoptado en 2003 y merced al trabajo de este comité y algunas organizaciones de las que yo formo parte como La Palabre significa La Palabra y también No Peace Without Justice y Euronet FGM hemos trabajado durante dos años con una lucha encarnecida con ayuda tenemos que decirlo de la señora Campaore que era la antigua primera señora de Burkina Faso para llegar a esta resolución 67 y 146 que comentaba esto ha sido una experiencia fantástica muy fuerte y muy dura porque llegado un momento en la ONU nos dijeron las ONG se tienen que mantener aparte fuera y pensamos pero eso no es posible con todo el trabajo que hemos realizado si las autoridades no nos ayudan ¿dónde vamos a ir? bueno pues para ello a lo mejor mañana podríamos hablar mucho más de esta resolución pero simplemente querría decir que toda esta gente también lo siento voy a utilizar una palabra que no es muy cortés que de verdad nos están molestando muchísimo que estas personas piensan que sin ninguna ley no lo lograremos esta ley es una manera también de prevención de verdad nos importunan la ley es primeramente un compromiso de las autoridades compromiso de los gobiernos hacia sus ciudadanos los ciudadanos que les han dado este puesto la ley es un bastión para las asociaciones la ley a mi modo de ver es una de las mejores herramientas simplemente para hacer entender a algunas poblaciones que 30 años o 35 años de prevención es algo que nos tiene que permitir avanzar en algún momento la ley es una herramienta muy bonita para la prevención tenemos que utilizar la ley esta ley que condenamos criticamos a veces pero muchas veces nos ayuda porque sin ella no podemos progresar y para terminar me gustaría decir una palabra nosotros que vivimos en Europa que vivimos a favor de la integración y detesto esta palabra prefiero adaptación pero yo pienso que la integración es muy importante y que nosotros y nosotras como africanos africanas empiezo por mi misma nosotras que hemos llegado a Europa menores casi porque la mayoría de las mujeres en aquella época las verdaderas inmigradas entre comillas como digo yo han llegado han abandonado sus pueblos directamente han llegado a las ciudades las grandes ciudades europeas pues nunca han ido a la escuela no saben leer no saben escribir toda la educación que nos han dado consistía en ser una mujer consistía en ser una esposa eso era el fin de nuestra vida y una mujer que no está casada no es nada hoy en día en algunos países africanos verán a ministros ministras presidentes presidentas si no están casadas no tienen ninguna consideración en su país en su entorno porque la mujer es sinónimo de matrimonio el matrimonio es algo sagrado pero mujeres no casadas no pueden hacer algunas cosas no pueden participar en algunas cosas o en ciertas cosas el cuerpo de la mujer el sexo de la mujer el pensamiento de la mujer no son importantes lo esencial es que sea la esposa de alguien en las mutilaciones hemos hablado muchísimo de salud pero hoy en día empezamos a hablar de la sexualidad de las consecuencias sexuales las consecuencias psicológicas que llevan a drama sufrimientos interiores que no hablamos que no comentamos porque toda nuestra educación consiste en conservar todo dentro de nosotras no divulgar no hablar de ello las depresiones no había ningún nombre para la depresión en nuestros países hoy en día poco a poco todo esto sale a la luz y yo pienso que nosotros y nosotras como personas de la diáspora nuestros hijos sufren internamente en vez de nosotras porque no hemos sabido transmitir a los hijos e hijas nada no hemos sido educadas para transmitir una madre un padre no podían transmitir hoy en día esto cambia la transmisión era hecha por otros miembros de la comunidad y un niño pues todo el mundo lo educaba un padre una madre no educaban directamente a su hijo el hijo pertenecía a la comunidad hoy en día todo esto cambia poco a poco y voy a dejarlo aquí me gustaría solamente agradecer a algunas personas pero antes de agradecer debo decir que esta integración tiene que ser recíproca la integración en sentido único no funciona ustedes son españoles expliquen a los africanos quiénes son cuál es su cultura y los africanos explicarán su cultura y ahí verán que las cosas van a cambiar y el diálogo tendrá mucho más impacto y mucha más comprensión que el diálogo con sentido único todos estamos aquí todos decimos que somos iguales la igualdad entre mujeres y hombres la igualdad primeramente entre nosotros mismos y las cosas irán mucho mejor para las violencias contra la mujer yo he trabajado en muchos trabajos y yo podría hablar mañana en GAMS Euronet en la palabra la palabra que yo he creado en 2006 mi asociación porque en 2005 yo he escrito un libro sobre el sufrimiento de todas esas mujeres en Francia y mi propio sufrimiento y cuando yo he creado la palabra con una amiga en Soleil la idea era dar un lugar un día a las mujeres y a las chicas que sufren las violencias que huyen un matrimonio forzoso un matrimonio precoz y que huyen una mutilación para poder reconstruirse y para poder tener un seguimiento psicológico ilegal y este centro nació ha sido plasmado gracias a la participación gracias a una financiación de la ciudad de Madrid y de la comunidad de Madrid en aquella época en aquella época el señor Manglano estaba ahí en la cooperación y nos había ayudado muchísimo con las subvenciones y para las subvenciones y hoy en día este centro el edificio existe el terreno lo tenemos el solar lo tenemos tenemos un pueblo al lado con el que estamos haciendo algunas actividades y hoy en día el objetivo que tenemos es que funcione este centro para que este centro por fin pueda acoger a aquellas personas para las que ha sido construido y que este centro sea una referencia en este país y en otras partes y la palabra el centro no es una gran asociación es muy pequeña esta asociación la palabra y las investigaciones de fondo son terribles y además todas las asociaciones las pequeñas asociaciones que trabajan en la base in situ sobre las mutilaciones y las violencias no pueden sobrevivir porque precisamente hacen investigaciones de fondo para nosotros activistas que hemos hecho grandes discursos tenemos que considerar que tenemos que volver a la base trabajar con las comunidades formar dar una formación y capacitación a nuestras comunidades que trabajan con las poblaciones involucradas me gustaría terminar agradeciendo a todas las personas todas las hermanas los hermanos todas aquellas personas que han sacrificado un poquito su vida por esta causa por la dignidad de la persona que han dado un poco de su vida que han dado todo gracias gracias a ustedes porque se han comprometido están todos aquí aquellas personas que luchan cada día para que estos sufrimientos por fin terminen en un túnel de no retorno para que triunfe el respeto de los derechos humanos y para que un día dejemos de hablar de los derechos de las mujeres y no solamente hablemos de derechos humanos punto y que los derechos de los hombres y las mujeres sean solamente unos en el derecho y que dejen de dividirnos les voy a pedir algo Fatumata ya lo ha pedido antes voy a pedirlo este año 2014 el año de antes ha visto en Europa que una mujer para aquellas que fueron a Londres encontraron a una persona que luchó durante años contra las mutilaciones y que falleció no hace mucho se llama Efra Dorken de verdad hizo muchísimo y en el mes de julio y abril estaba en el Burkina con nosotros gracias gracias lo siento mucho pero en el mes de abril estaba con nosotros Fatumata también en Burkina dirigía una gran campaña que Inglaterra está llevando a cabo y era la coordinadora de esta campaña esta campaña llevada a cabo 35 millones de libras esterlinas para la campaña contra la mutilación el programa de UNICEF y también de UNAF se benefició y otras mujeres se beneficiaron gracias a todas esas mujeres que han militado y que hoy en día ya no están con nosotros muchas gracias y lo siento mucho otra vez muchas gracias muy interesante muy interesante vamos a abrir ahora un pequeño turno de palabras hay por aquí unos micros por ahí por delante y quien quiera intervenir que ella tiene los micrófonos vamos a abrir un pequeño turno de palabra antes de cerrar esta primera mesa de la mañana que ha sido súper interesante a mí me ha parecido muy interesante muchas de las cuestiones que han salido especialmente que yo creo que sí que se recoge en que la lucha contra la mutilación hay dos cuestiones muy fundamentales que yo creo que las han tocado los tres compañeros de la mesa que es el tema de la prevención y el tema de la educación que no que son fundamentales y no sé si alguna palabra o algún comentario también los compañeros de la mesa pues yo aquí hay una palabra hola buenos días soy Inma Sao soy pediatra y vengo de Gerona mi pregunta primera es para Adriana ¿cómo puede ser que después de 25 años en Gambia aún no se haya conseguido legislar cuando es un país que está rodeado de Senegal que allí hay una legislación que no es que se cumpla y que todos sabemos que no es la solución pero que después de estar trabajando 25 años no hayamos conseguido que en Gambia se legisle y otra era para Cadi un poco por el tema de la de la iniciación del ritual de paso que mi percepción siempre ha sido y lo que yo he ido viendo a lo largo de 20 años de ver niñas mutiladas es que se mutilan niñas muy pequeñas y cada vez más o sea que cada vez llegan niñas más pequeñas mutiladas muchas antes de los tres meses y que aquí lo único que hay es una agresión directa a su sexualidad y a un interés a tener una mujer dócil y sumisa gracias por la pregunta a ver tenemos un presidente un poco especial en Gambia yo creo que lo importante es acabaremos consiguiendo la promulgación de una ley hay otras organizaciones que están precisamente trabajando y proponiendo concretamente las leyes creo que si vamos comprometiendo al gobierno que si vamos produciendo evidencia científica sobre las complicaciones finalmente pues acabarán promoviendo la ley sin embargo te digo que hay el act del children's act del año 2005 que tímidamente habla de prácticas tradicionales perjudiciales ese mismo párrafo se introdujo en la ley contra la violencia de las mujeres que fue finalmente retirado lo digo porque precisamente es tan difícil y creo que Fatumata lo ha dejado como muy claro las dificultades inmensas en un país donde hay un 50% de prevalencia no casi un 80% entonces entiendo que en algún momento llegaremos también es verdad que en este caso para nosotros no es una prioridad luchar por la ley sino dar argumentos para que precisamente la ley salga adelante decirte que en Senegal se legisló en el año 99 que se sigue produciendo en Senegal que es muy difícil aplicar la ley cuando tú hablas con la policía por ejemplo o la gendarmería te dicen que voy a meter presa a mi madre a mi hermana por lo tanto aplicar la ley es difícil lo importante es que todos tengamos leyes para evitar que las niñas de Guinea Bissau crucen a Gambia o de Senegal crucen a Gambia yo creo que eso es importante el trabajo y por qué la Universidad de Moy en Kenia precisamente porque está en Westpocot y precisamente porque las niñas de Uganda cruzan la frontera y se mutilan en Kenia donde es mayoritario en la región Pocot a pesar de que hay una ley entonces yo creo que estamos mitificando la ley que es importante y aquí Cádiz que es una inspiradora eso en la presentación no lo ha dicho nuestra pero que nos ha inspirado durante muchos años y quien políticamente realmente a nivel de la Unión Europea ha sido la la promotora de que políticamente se impliquen los partidos muchos países tienen la ley y no han hecho el trabajo que se tiene que hacer que es de formación te pongo como ejemplo el primer país que legisla sobre la práctica que es la República de Guinea Guinea-Conakry que creo que legisla en el año 84 o en el año 85 y en este momento sigue teniendo un nivel de prevalencia del 93% entonces ¿la ley va a cambiar la realidad? No ¿es imprescindible? Sí pero para aplicarla hay que trabajar y aquí de alguna forma es la crítica que hago a quienes solamente se dedican a promulgar una ley o a promulgar solo un protocolo y esto tú lo sabes bien y luego nos cruzamos de brazos y el protocolo pues no implementa lo que promueve que es la formación para la prevención solo una cosa más respecto a tu presentación y a los datos que diste cuando hablabas de un 15% estabas hablando de un 15% en Tanzania en Tanzania porque en Burkina Faso estamos en un 72% y luego diste otra cifra de Mali y Mali está en un 92% sin embargo como tú bien has dicho un 15% no es poco estamos hablando de 7.800.000 niñas en Tanzania gracias gracias Adriana por estas precisiones me pregunto en qué me meto no es tema mío creo que la ley se acabará aprobando en todas partes pero de momento en algunos países resulta un poco difícil pero los países que se han adoptado de ley y es lo triste es que todos sus dirigentes firman convenciones y resoluciones en Naciones Unidas las ratifican pero luego la aplicación plantea problemas porque no son claros con sus propias políticas y personalmente lo digo creo que es porque no son honrados con sus poblaciones por ejemplo hoy el presidente Avilacis tiene un programa muy ambicioso relativo la aplicación de la resolución en siete países africanos entre ellos Gambia eso no significa que haya que ir a aplicarlo sino que hay que ayudar empujar un poco para que piensen en dotarse de una ley a aquellos que no tienen preso todo trabajar sobre la dimensión transfronteriza Mauritania ha aprobado una fatua las religiones han aprobado una fatua pero los diputados todavía no han aprobado esa ley lo están cogitando lo están pensando y creo que todos esos países pues creo que también tienen que cerrar filas las sociedades civiles las sociedades civiles son las que tienen que empujar para que se apliquen las leyes que se aprueban la ley y la prevención tienen que avanzar a la par nadie ha dicho que baste con la ley y no basta y no bastará nunca conocemos nuestros países hace falta un cambio de un trabajo de cambio de las mentalidades de cambio de los comportamientos y de reducción de la pobreza cuando una persona tiene que comer y se cuida y tiene una buena educación no estará pensando tanto en mutilar a sus hijas por lo que se refiere a la iniciación es triste porque hablamos de iniciación hoy yo tengo 56 años me mutilaron cuando tenía 7 y nunca he visto ninguna iniciación al respecto he visitado muchísimos países he estado en Kenia he visitado el centro de acnes he estado entre los masáis he hecho muchos viajes con este tema en Senegal entre los masari que también hacían iniciaciones pero las iniciaciones disminuyen cada vez más en la actualidad yo creo y por eso que cuando se habla de lo que es social y lo que es cultural pues duele duele porque la mutilación hoy desde hace más de 50 años no tiene nada de social ni de cultural es simplemente cortar un clitoris porque ese clitoris molesta porque ese clitoris molesta a todo el mundo la iniciación debía hacerse y Fatumata está aquí a la edad de la pubertad la niña pubert tenía que ir a la selva aprender a convertirse en madre en mujer y en buena esposa en la actualidad nace y nada más nacer la cortan al día siguiente sin que nadie se entere por eso todo el trabajo se tiene que hacer en materia de seguimiento a largo plazo en las aldeas y aportando fondos necesarios a las asociaciones que trabajan sobre el terreno para que puedan hacer un trabajo con las personas en sus aldeas y dejar no sé bueno a lo mejor digo tonterías pero las grandes reuniones eso está muy bien pero el trabajo sobre el terreno el trabajo de proximidad es lo único que vale es vale mucho más que las grandes reuniones el trabajo de terreno el trabajo de seguimiento como hacen todos ellos ir a ver a cada familia y eso un día conseguirá un cambio de mentalidades y eso yo ya presentado vuelve a presentarse pero no sé si ella ya me entiende porque yo no hablo francés tiene traductor vale vale quería hacer una pregunta a Kadi porque es una cosa que me preocupa mucho porque cuando hacemos conferencias charradas solamente viene a lo profesional educador social trabajador social técnicos mediadores pero ¿dónde está? a los africanos solamente viene muy poco esta sala tiene que estar llena a los hombres africanos y mujeres africanas hoy España hay muchísima africano hoy porque cuando hacemos charradas o conferencias solamente viene lo profesional algo falla aquí a los educadores todos los técnicos yo mismo como mediadoras estamos obligando a la familia llevar la entrevista a las escuelas a muchos sitios pero ¿por qué no trabajamos en la familia cuando hay una cosa importante como esta hoy que la familia también que estar presente creo que vosotros han trabajado muchísimas años y muchísimo trabajo han hecho pero eso todos nosotros estamos aquí pero todavía falta mucho camino de hacer porque mensaje que llega a la comunidad siempre es que no mutila a la niña se hace daño el mensaje no llega correctamente a la comunidad subsahariana por tanto queda mucho que hacer y que lo que tenemos que hacer para que toda la comunidad subsahariana cuando hay una cosa así que todo está de presente eso es lo que me preocupa mucho no solamente que yo le da información a la familia sino que la familia también viene a escuchar una cosa importante como esta y es lo que me gusta más gracias si dommage j'avais pas entendido mais très bien je pense que vous êtes médiatrice à Gérona le travail que est fait par vous avec les familles et que nous devons construire ce pont entre la diáspora et África mais nous devons en même temps nous devons sur la adaptation de nos communautés dans les 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 et le travail qui est sur le terre et le travail que se fait sur le terreno pour que de frut de le faire nous nous que nous nous que nous organisez jornais comme cette en nos propres communautés pour faire comprendre la importancia du corps la importancia du hecho de que sommes mujeres et sommes seres humains et que le homme et la mujer sont complementaires non inferiores ou superiores et c'est vrai que c'est difficile le travail que c'est difficile mais si eres honrada et tu même confi tu il faut construire la confiance au début de les mediations parce que sans confiance n'est rien et il faut dire à nos communautés ce que tu dises à cette espagnola qui est asistente social ou juridique je suis africana je connais la forme de penser conozco tu cultura tenemos la misma cultura así que tú y yo hablamos de igual a igual y no me cuentas lo que le cuentas al otro porque sobre el terreno es sobre lo que pasa hay mucha gente que viene a decirte cuando hay la interpretación ah sí, pero ya he dicho lo que quiero oír y eso ya no tiene nada que ver con la realidad de lo que hacemos y de lo que pensamos porque simplemente así es como lo vemos por eso cuando hablo de iguales, de reciprocidad así se consigue establecer un diálogo franco pero es verdad que el trabajo es muy difícil y nuestro problema también es que no disponemos de fondos suficientes para pagar salarios a nuestras jóvenes a nuestras mujeres, a nuestros hombres para que vayan a visitar a las familias para hacer un trabajo de seguimiento a largo plazo porque hoy por desgracia el voluntariado ya no funciona porque no puede funcionar porque cada cual tiene que buscarse la vida y ahora mismo trabajar para hacer este trabajo de mediación de transmisión es un trabajo a tiempo completo ustedes han seguido cursos para eso y entonces hacen falta salarios para que la gente pueda trabajar bien para que todo esto dé resultados cuando se financia un proyecto se dice bueno pero en el proyecto no habrá salarios bueno, solo en el proyecto pero habrá gente que trabaje en ese proyecto pues es lo mismo los fondos hay que medirlos con un montón de papeleo y las asociaciones pequeñas no lo logran pero el trabajo que hacen ustedes como mediadoras también les lleva a siempre y volver a menudo al país para saber lo que ocurre allí para tener un poco de perspectiva y sobre todo para aprender a ser neutrales el trabajo de mediador o de mediadora es realmente un trabajo bueno, no sé, también está el secreto no sé cuál es el secreto hay unos criterios muy difíciles pero cuando los tienes y cuando los respetas consigues cambiar las cosas en tu propia comunidad espero que esto le haya aclarado algo aquí hay otra palabra, por aquí y allí otra hola parece ser que tenemos un ya demanda de micrófono yo ya interviní antes y no quiero abusar de la palabra solo comentarle a Adriana a la que conozco y me honra con su confianza y su relación una cosa que me ha llamado la atención yo conozco el trabajo de Adriana muy de cerca pero no conocía el trabajo de mi hermana de Guinea-Bissau había oído hablar de ella entonces mi pregunta es ¿ustedes dos se conocían los trabajos? ¿las metodologías que utilizan se les han plasmado, copiado o es improvisado? es una pregunta me he alegrado mucho de conocer a Ketia porque me parece que es una lideresa que es una colega además socióloga y mujer creo que es un puntal en ese sentido y te felicito por lo que dices y preguntándole al padre Blanco yo conocí al padre Segura cuando empezó el Gastán Bide y participé de alguna manera en la creación de ese lugar estupendo de información sobre África mi pregunta es estamos hablando mucho asociando el fenómeno de la mutilación con el Islam ¿ustedes añaden su propia cosecha de católicos o cristianos en su combate contra la mutilación genital? y para terminar alguien dijo una cosa increíble increíblemente fuerte para los blancos y a mí también me lo dijeron a mí una vez en Guinea Ecuatorial una persona muy importante para mí viejo me dice hijo mío tú vas a vivir con los blancos aprende una cosa importante los blancos creen que se lo saben todo y por eso vivir con ellos es muy difícil porque el que cree saberlo todo difícilmente aprende gracias gracias no vamos a decirlo todo solo quería terminar dándoles gracias a todo el mundo gracias a la UNAF gracias a UNICEF por su compromiso desde hace ya tantísimos años y gracias a Adriana hace 20 años que nos conocemos siempre nos ha apoyado las primeras invitaciones a la Universidad de Barcelona fue ella quien nos las envió ella está en Gambia y ella sabe lo que está pasando allí todas conocemos un poco Gambia y le deseamos buena suerte en Gambia que todo vaya bien pero estoy segura de que lo vamos a conseguir lo conseguiremos algún día lo único que hace falta es que las ruedas sigan girando o que haya un cambio que dé vuelta la tortilla cuando se dé la vuelta la tortilla y algunos dirigentes salgan haciendo mutis por el foro estoy segura de que lo conseguiremos ojalá solo para contestar a Teo no sé si puedo contestar a tu pregunta nosotros vamos trabajando yo creo que a veces falta coordinación a veces falta conocimiento el poder estar en distintos foros te permite ir hablando no a la misma velocidad que vas en todo caso publicando el hecho de que esté todo accesible en la web a todo el mundo creo que también facilita el que la gente pueda ver y pueda adaptar esa metodología me ha alegrado mucho escuchar de Fatumata lo que están haciendo que se están dirigiendo a profesionales de la salud que están incorporando en el currículum académico de las escuelas yo creo que hay mucho que aprender de cada de cada parte también decirte que es verdad respecto a esto de las copias a ver que tenemos un gran problema precisamente por esa generosidad y por estar muchas veces te encontrás bueno no sé una guía que acaba de salir que han robado las fotos de la web claro tener una foto de una niña o de una mujer necesita del consentimiento expreso y por tanto pues ya la universidad del departamento jurídico se está ocupando de velar por la propiedad intelectual tanto de lo que es la producción como la fotografía no es nuestra guerra yo creo que como profesionales del conocimiento precisamente es poder compartirlo con todo el mundo esa es nuestra tarea esa es nuestra responsabilidad algo que quiero acabar de comentar respecto al rito de paso que tú has dicho en el caso de Gambia levantó el veto es verdad que no todo el mundo lo practica es verdad que quienes lo practicaban por ejemplo las mandinga la edad cada vez está bajando Cadi comentaba de niñas que a los tres días o a la semana se le hacen pues sobre todo Sara Jules sabemos que en la zona oriental de Gambia se están mutilando a las niñas por razones religiosas en el momento en que se les nombra como personas queremos hacer una investigación comparando la mortalidad neonatal en bebés Fulas, Mandingas y Sara Jules precisamente para ir empoderando al gobierno con herramientas irrefutables para promover la promulgación de la ley solamente dos palabras en primer lugar gracias por esa relación con el centro este de culturas africanas en Madrid bueno algo fundamental has mencionado católicos algo fundamental para todos los creyentes ciertamente también católicos es la defensa de la dignidad humana la dignidad humana de todo ser humano hombre o mujer pequeño o grande de cualquier raza y color y edad es fundamental es la piedra angular de toda la adopción de la sociedad social la defensa la promoción de la dignidad humana y eso lo promocionamos ahora mismo estamos dando unos cursos en Rey Juan Carlos en la universidad sobre nuevas formas de esclavitud estamos manteniendo en África y en otras partes es decir que va todo relacionado con esta dignidad humana que queremos siempre defender y promover gracias hola hola buenas tardes yo voy a ser muy breve soy Ciar González técnico de proyectos de una ONG que trabajamos en Senegal Construye Mundo desde hace 7 años y gracias a UNAF pues quería invitaros a todos los asistentes a complementar estas jornadas que hay las que estamos asistiendo para el abandono de la mutilación genital femenina porque mañana por la tarde el día internacional a las 7 de la tarde en la cansa encendida vamos a celebrar una conferencia en la que vamos a participar tres organizaciones y a mostrar el trabajo y los programas que llevamos a cabo en concreto en el país de Senegal para que poco a poco las comunidades africanas haciendo un trabajo más de campo y más de terreno con ellos vaya habiendo una transmisión de conocimientos y poco a poco se vaya empoderando a las mujeres para conseguir que cada día menos mujeres y niñas estén expuestas a estas prácticas entonces solamente informaros que si queréis asistir nosotros estamos encantados de seguir complementando esta lucha gracias buenos días o buenas tardes mi nombre es Omer Omer Oque y soy un oyente muy interesado en este tema mi pregunta me hubiese gustado hacerlo también en el panel anterior pero bueno no había no ha habido tiempo para hacer todos los vemos que la práctica de la de la ablación tiene un componente muy bastante transfronterizo y todos los países de los cuales hemos hablado los países de la África Occidental de los que hemos hablado pertenecen a una organización multilateral que es la CDAO y que desde el punto de vista político está teniendo una intervención y una inversión bastante importante sobre todo en temas electorales pero constatamos que todos los países 15 países que son miembros de esta organización en este estos 15 países sí que se practica la ablación lo que me gustaría saber es de igual manera que se ha hablado aquí de la implicación de la de la ONU de la UNICEF y de la Unión Europea cuál es el posicionamiento y la implicación de la CDAO en esta sobre esta cuestión creo que hay un compromiso muy fuerte de nuestros políticos en este momento la CDAO tiene convenios que están ahí no me puedo aconar ellos así a vote pronto pero están ahí el problema que hemos visto reside siempre en la aplicación hay datos que les puede enviar y Fatumata también podrá complementarlo porque ella trabaja más en la esfera política y conoce mejor los convenios que existen pero existen sé que existen sobre todo globalmente la violencia contra la mujer y ahí está la vertiente de la mutilación de género femenina y ahora mismo todos los órganos políticos se lo toman muy a pecho y trabajan en ello hay artículos que exhortan a los países a atender de forma global tanto la prevención como la dimensión legislativa y en algunos países dicen quienes no tengan leyes les exhortamos a que trabajen para la aplicación para aprobar leyes y aplicarlas y los que tienen leyes que consigan que se apliquen Fatumata tiene el micrófono supongo que podrá completarlo gracias sobre lo que dice nuestro hermano sobre la serie aquí nosotros hablamos más ligando las Naciones Unidas a la Unión Europea lo que se está haciendo en esta temática pero en África primero antes la serie como sabes la práctica existe en 29 países entonces tenemos la Unión Africana que está encima del todo y como sabes a través del protocolo de Maputo que tiene un protocolo adicional a los derechos de las mujeres que también condena y exhorta a los Estados miembros para que respeten la integridad física especialmente las mujeres y también de los niños esto está también exento en la carta africana pero deben estar de las crianzas y también de la juventud todos esos instrumentos adoptados también por la Unión Africana pero no olvides que la resolución esa que tenemos de las Naciones Unidas que condena la práctica es una iniciativa africana una iniciativa africana como ella dice que empezó con el CIAF que el Comité Interafricano por el abandono de las prácticas tradicionales nefastas en África que tiene representación en 29 países africanos y que después se le han presentado a la cimera de Unión Africana en Malabo de 2011 es a partir de esa cimera que se han hecho los jefes de Estado africano hicieron una propuesta a la Unión Africana para las Naciones Unidas para la adopción de esa resolución que se vio adoptar casi un año después el 20 de diciembre de 2012 todo eso es una iniciativa africana pero sí también apoyado por otros países como Europa y otros al nivel de la CDAO como lo estabas diciendo el trabajo que se está a hacer es un trabajo que está concentrado en el como se le llama es el grupo de género de la CDAO tiene un gabinete de género de la CDAO que se encarga de preparar todas las legislaciones políticas y otros que se deben someter a los consejos de ministros y a la cimera de los jefes de Estado de la CDAO que también ya adoptaron una legislación condenando condenando la violencia la mutilación genital femenina y lo integrado como una violencia con base en género que las mujeres sufren en su día a día y también exhortando los países que hagan todo para que se pueda abolir esta práctica al nivel de la CDAO en este momento la última cimera antepenúltima cimera de los jefes de Estado de la CDAO han salido una recomendación especial específicamente sobre esta materia después que las Naciones Unidas han adoptado esta resolución y después que la Unión Africana quiere decir que si lo toman las decisiones en África a nivel mayor de la Unión Africana y después la CDAO la mayoría parte de ellos también los adoptan como instrumento de trabajo de eso y que les sirve como prensión también para los países entonces en el África como le dice a Cadi no es los instrumentos que faltan lo que falta es la implementación de esos instrumentos y que para eso nosotros tenemos que ver cómo llegar a nuestros hermanos mayoría de ellos hombres que están en este sitio porque no te olvides que la práctica es una práctica más de interés de hombres y que son los hombres que implementan las decisiones porque si vas a mirar los organismos de implementación de las decisiones vas a encontrar más hombres que mujeres entonces hay siempre un debate de puxa para acá puxa para allá de mujeres y hombres que están dentro de las magistraturas por eso nuestro esfuerzo también se debe concentrar al mismo tiempo en los hombres que están en el cargo de implementación de las designaciones porque eso también es importante que se hace un cambio a sus niveles porque si no tendrán siempre dificultad de implementar las leyes diciendo que son sus madres que son sus tías que son sus hermanas que van a llevar por causa de una tradición o de una cultura gracias bueno muchísimas gracias se nos está yendo el tiempo no damos más palabras porque medio minuto medio medio yo quería preguntar una cosa como si como decía Fatumata antes la poligamia es una de las causas que promueven la mutilación como se enfrentan estas poblaciones masculinas a la abolición de la mutilación supongo que no lo aceptan porque se les acabaría el poder quizás no habría que trabajar los dos problemas que son igualmente ancestrales la mutilación y la poligamia y trabajarlo de una forma sistémica y no tanto científica que sabemos que la metodología científica analiza por separado y la sistémica analiza globalmente bueno me han dado medio minuto yo creo que la metodología puede ser holística debe ser holística y en este tema fundamentalmente es una ciencia holística por eso son también equipos interdisciplinares bueno vamos a dar por finalizado es una pena ya sabíamos que esta mesa era muy muy potente muy interesante agradecer a este compañero y estas dos compañeras tan excepcionales que nos han acompañado aquí a esta mesa que ha sido impresionante yo quería decirles una frase cada uno para terminar y para despedirnos solamente una frase entonces nos despedimos con una frase cada uno que queramos decir hay que seguir trabajando hay que seguir coordinándonos no a la duplicidad si al respeto si al conocimiento si al meter a todo el mundo en el mismo canasto cuando permitimos que cualquier ser humano sea abusado esclavizado por una práctica u otra realmente todos nosotros estamos siendo esclavizados muy difícil con una sola frase es muy difícil la poligamia podríamos hablar de ella efectivamente pero el respeto la dignidad la integridad física y moral de la persona el respeto de los derechos humanos el respeto de los compromisos hombre hombre mujer blanco o negro poco importa lo esencial es respetarnos mutuamente y seguir trabajando para el bienestar de todos gracias muchísimas gracias y gracias a la una para el bienestar i